La ola de calor ha provocado apagones en diversas entidades por fallas en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Pero, ¿qué dijo su director, Manuel Bartlett, al ser cuestionado por Grupo Reforma? Pero dijo que si bien no hay una situación de emergencia, o sea, eso no explica por qué hay apagones en Tabasco, en Mérida, en Nuevo León. Por eso lee... Ya lo leí, eso dice que no hay una situación de emergencia, pero no habla de esos apagones que se están registrando. Usted no tiene reporte de eso. Ahí se ha dicho todo. Gracias.